Año tras año, una representación del pueblo de Camagüey rinde tributo a Miguel Caldés, quien fuera uno de los peloteros más queridos por los aficionados. Una peregrinación tuvo lugar hasta el sitio donde reposan sus restos en el cementerio general de la ciudad. Nosotros consideramos, a la opinión que recibimos del Consejo Penal de Peña Deportiva, que ha sido una de las peregrinaciones más amplias, o sea, mayor participación. Más que todo, insistimos en que existiera una representación de la nueva generación. Ahí estuvo una representación de los pioneros, estuvieron de la Ede, de las pequeñas ligas, una representación del campeonato provincial, gloria deportiva, y una masiva participación de las peñas Miguel Caldés y Santiago de Cuba. Para los conocedores del deporte nacional en la tierra agramontina, es difícil olvidar a este jugador que utilizó el número 18. Tuvimos la posibilidad de intercambiar, de compartir con Miguel Caldés en diferentes ocasiones, y nos percatamos con toda honestidad de la calidad como persona de Miguel Caldés. Así que perdimos a un gran pelotero y perdimos también a una excelente persona. Miguel Caldés es el nombre de nuestra peña, el nombre que escogimos para ponérsela, y rendimos homenaje a él en Santiago, vamos a todas las actividades deportivas que se dan al estadio, en la pelota. Miguel Caldés jugó poco más de 10 temporadas en la Serie Nacional de Béisbol. Como antesalista y cuarto bate de los equipos camahueyanos, se estableció la marca de más cuadrangulares en una temporada para sus coterráneos, cifra que ha sido igualada, pero aún sin superar. En Camagüey, Roberto Carlos Serrano, Canal Cubano de Noticias.